Ok, buenos días. Hoy voy a hacer una tuna fish rapidito aquí, para que vean como yo hago la tuna fish. Yo tengo aquí, le voy a echar una gotita de aceite al sartén. Ok, aquí ya tengo la latita. Tengo una fish. Voy a echar. Va a ser todo, porque una no hace nada para nada. Yo. Alguna tuna fish viene con un poquito de aceite. Esta no viene con aceite. Esta viene con agua. Ok. Pones así. Ok. Le voy a echar cebolla y le voy a echar pimiento. Esto es algo que está rapidito. Pimiento. Le voy a echar pimienta. No te vete a escuela. No te vete a visitar tus grandes palettes. No te vete a hacer los h subentes. No te vete a hacer maeos para los que tienen amigos. No te vete a un servicio de servicio. Este virus hay que tourca todo a una y a royalty en la mano. Así que si realmente si ases a la gente estacferirámoslo en las mis negrinas pueda ser adelante. Cada uno de ellos va a echar un poco de agua. Ok, mamá. Pues primero un granito de ajo. Le guachal. Sazón. Esto sabe riquísimo con galletas. Y con las plantas de taco también. Se las puede comer con esto. Esto es una comidita ahí rapidito. Y a mi me gusta echarle también. Un poquito de recadito. Pruebe esto. Esto sabe delicioso. Le doy a chan. Lo último que le he hecho es ketchup. Y ya está la zona fecha. Ahora lo apago. Que linda se ve. Ok. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.